Los Melanistas Hacía muchos años el aventurero Salacain escuchó de una chica abulense como la familia de su padre tenía por costumbre comer cocido. Ese potaje en alguna época llamado también olla podrida o poderosa donde se mezclan las carnes frescas o saladas ahumadas con garbanzos y algunas verduras. El guiso constituía toda una aventura gastronómica pero Salacain tenía una frustración con el comentario de su amiga. El abuelo comía contaba todos los días del año cocido. Hiciera frío, hiciera calor, a veces más sopa, a veces menos, quizá algún día omitía los embutidos, aumentaba la cantidad de gallina y disminuía otras carnes pero siempre todos los días en casa de su padre había cocido. Aquella charla derivó en hablar de la importancia de las especias en la comida. Salacain le había contado cómo al descubrirlas la humanidad empezó a cambiar la cocina, la forma de preparar los alimentos. Sin duda el descubrimiento del fuego fue el actor más importante de la cocina pero el segundo fue el uso de las especias pues si bien la técnica de cocina sirve para mejorar el sabor y el aspecto de la comida al mezclar los ingredientes y convertirlos todos en un nuevo alimento, la asistencia de las especias vino a mejorar todo lo conseguido pues ayudaban a preparar el paladar y aumentar el apetito. Sin su presencia decía Salacain aquella ocasión los alimentos hubieran terminado por ser repugnables al ser humano y todo ello influye en el carácter de quien los come por tanto el cocido bien condimentado no le aburría nunca al abuelo. Muchos tratados sobre el sabor tenía Salacain en su biblioteca, algunos de ellos dedicados específicamente a la historia de las especias. Alguna vez alguien le preguntó sobre los efectos medicinales de las especias pues la madre del amigo padecía de muchas flatulencias y todos los médicos la remitían a pastillas, cambio de alimentación, movimientos después de comer, bajo consumo de frijoles, lentejas, lechuga, etc. Salacain le recomendó el consumo del comino, una especie originaria de Egipto y de Turquestán con alta producción hoy día en Oriente Medio, en Irán, Indonesia, India, China y algunas otras partes del Mediterráneo. Según los historiadores hay registros del comino y de su consumo al menos desde hace 5.000 años. Está citado en la Biblia, los romanos lo privilegiaron y algunas culturas de África usaron el comino molido mezclado con miel y pimienta como complemento a los jóvenes cazaderos pues, dicen, tiene propiedades afrodisíacas insuperables. Al amigo aquel no le gustó mucho esa característica su madre, ya era una persona mayor y además viuda. Salacain le explicó las otras bondades, la especia se usa mucho en la cocina árabe, su olor fuerte gusta mucho al paladar y es un ingrediente infaltable en la preparación del couscous. Pero las culturas del Medio Oriente lo tenían clasificado como una especie medicinal con propiedades digestivas únicas, estomacales, pues forma en forma de tónico ayuda al proceso digestivo y además tiene alguna propiedad antiespasmódica y carminativa, es decir, evita las flatulencias y por si fuera poco también se usa para bajar la fiebre y evitar el insomnio. El amigo de Salacain se puso un poco nervioso y apenado con el término usado por el aventurero, pues al momento de explicarle los beneficios del comino le recitó unas líneas de la oda al pedo del mismísimo Francisco de Quevedo. Alguien me preguntó ¿qué es un pedo? y yo le contesté muy serio. El pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube de que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. Y ahí lo tenéis, le dijo Salacaina a su amigo con un frasco en la mano, un puñado de cominos con una misión que cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!